Adelante Ven, ven chiquitina Tira, tírala a la calle, rápido Una vez que está en la calle, tira mejor Ven chiquitina, ven Ven Muy bien, mi chica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pipi Guapa Pipi Quédate allí, está bien Así como mira la gente, me vale Pipi Papi Papi Tira 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 Un Gracias. ¿Puedes tocarle la pata para enseñarnos la cosa esa? Y aquí parece que es. ¿Caminamos un poco? ¿Caminamos? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!